Autoridades conmemorado un 211 aniversario del primer grito de la independencia del 10 de agosto de 1809. En un acto cívico, la vicepresidenta María Alejandra Muñoz llamó a enfrentar al COVID-19, mientras que el ejército ecuatoriano recalcó su lealtad al gobierno nacional. 211 años del primer grito de la independencia, que en la Plaza Grande se recordó con la colocación de ofrendas florales. Con la presencia de autoridades de los diferentes poderes del Estado. Más tarde, los actos castrenses se trasladaron a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, noroccidente de Quito, evocando parte de la historia María Alejandra Muñoz, vicepresidenta del Ecuador. Ustedes y nosotros somos herederos de aquella madrugada, que cambió el destino de nuestro pueblo para siempre, y sembró en cada uno de nosotros el llamado a dar testimonio permanente de lealtad a la patria. En el campo de Marte, la gallardía se hizo presente por el 10 de agosto de 1809. Hemos empezado la primera fase de una de las más grandes batallas de la historia, la batalla humanitaria para hacer frente a una pandemia agravada por la globalización que amenaza con invisibilizar a los que menos tienen. Con muestras de gratitud de parte de la segunda mandataria, en representación del presidente Lenín Moreno. Quiero resaltar en este día tan especial la capacidad de reacción frente a la emergencia sanitaria de este ejército ecuatoriano, disciplinado, noble y agradecido con la promesa cumplida que les hiciera el señor presidente Lenín Moreno Garcet en un día como hoy, en el año 2017. Respetarlos, dirigirlos como comandante en jefe y confiar en ustedes. Luis Altamirano, comandante general del ejército, expresando lealtad al régimen. Debemos comprender la situación que el país atraviesa. Hoy es tiempo para el diálogo, para los acuerdos. No existe valentía en el exigir. Debemos ser conscientes de los esfuerzos que se hacen para solucionar los problemas coyunturales y estructurales que como patria afrontamos. Además de este 10 de agosto marcado por muestras de hermandad, por el ascenso de varios oficiales, informó Héctor Romero. El caricaturista Javier Bonilla, conocido como Bonilla, asegura que está tranquilo tras la presunta amenaza que recibió de Jacobo Bucarán. Desde que fue publicado el mensaje amenazador, periodistas como instituciones del Estado han mostrado su apoyo al comunicador. El mensaje de Twitter publicado el pasado 6 de agosto desde la cuenta de Jacobo Bucarán Puley es la respuesta a una caricatura de Javier Bonilla. Textualmente, Bucarán me expresa. La tiene escogida conmigo. Dios te salve y proteja. Que no te encuentre porque como hombre vas a tener que defenderte. Maldito. Es precisamente este texto el que ha sido calificado como una amenaza hacia el caricaturista. Sin embargo, Bonilla señala estar despreocupado del mismo. Para mí esto es algo que le pinta de cuerpo entero a quien profiere una amenaza y un insulto. Yo creo que esto no pasará a mayores, pero hay que estar expectante. Y más allá de eso, aprecio indudablemente. Pero si para Bonilla el evento no pasará a mayores, han sido diferentes gremios de periodistas, así como el propio Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, quienes han mostrado su preocupación. En ese sentido, la institución en mención alertó mediante un comunicado sobre las consecuencias de amenazas públicas hacia los profesionales de la comunicación, incluso si son realizadas desde redes sociales. En el comunicado se añade que el Consejo de Comunicación acompaña el rechazo y preocupación ante las amenazas recibidas por Bonilla, y se compromete a seguir articulando en el marco de sus competencias y coordinación interinstitucional políticas públicas que garantizan mecanismos de protección hacia las labores de profesionales de la comunicación. Aunque la ley de comunicación no mantiene de forma puntual artículos definidos para la defensa de periodistas en torno a estas circunstancias, especialistas creen que las autoridades deben actuar e impedir que los discursos de odio se proliferen y que, en la postre, amenazas puedan hacerse realidad. Pero sí hay en la propia ley de comunicación la prohibición de todo tipo de censura, venga de donde sea, y este acto se puede considerar una amenaza que finalmente puede provocar, como muchas veces provoca, la autocensura del periodista. Así como la Policía Nacional ya se encuentra al tanto de la situación y brinda acompañamiento al caricaturista, Reyes, así como otros expertos, opinan que la Fiscalía General del Estado debería actuar de oficio ante las amenazas de Bucaram hacia el comunicador, informó Javier Rosero. De acuerdo a las cifras reportadas por el Sistema de Seguridad EQ911, durante este feriado el balance es positivo, pues hubo un reducido movimiento de turistas hacia las playas del país. Además, en ciertos sectores se redujo la violación a las normas de bioseguridad. El primer feriado de la nueva normalidad deja un balance alentador, nos asegura Juan Zapata, director nacional del Servicio de Seguridad EQ911. Ha habido compromiso ciudadano, los temas puntuales que hemos tenido de incumplimiento ciudadano son mínimos, la mayoría ha respondido. Hasta la mañana de lunes, el tercer día de feriado, el EQ reportó 66.915 alertas de emergencias. De estas, 19.525 fueron casos de seguridad ciudadana. A escala nacional se registraron 1.095 aglomeraciones, 571 reportes de infracciones por violar el toque de queda y se desarmaron 343 fiestas clandestinas. Debido a las condiciones de la capital, el EQ911 tiene una especial vigilancia. Aunque no hubo mayor circulación vehicular, sí se reportó gran cantidad de ciudadanos en las calles. 252 aglomeraciones, 7 fiestas clandestinas, 605 escándalos, 441 libadores y 128 infractores del toque de queda. En cambio, en las seis playas que estaban expectantes del flujo de turistas, la presencia fue mínima en comparación con años anteriores. La gente no salió en la cantidad que al menos uno está acostumbrado. En Esmeralda se habilitaron cinco playas. El día sábado se recibieron 1.550 turistas y el domingo 1.880. Hay gente, pensamos que no iba a haber tanta concurrencia, pero sí, sí, sí hay. No mucho, pero sí hay gente. En la provincia de Loro, la playa El Guabo, otra de las autorizadas, recibió a 100 personas durante el fin de semana. En estas playas se implementó la herramienta distanciados para evitar aglomeraciones y garantizar el uso de medidas de bioseguridad, como la mascarilla. Mire, en Esmeraldas, solamente dos de cada diez personas, es decir, un 20% y respeta el distanciamiento. Entonces, ahí acuden los funcionarios y le solicitan que se distancien. Y en El Oro, 24%, es decir, igual, dos de cada diez personas no cumplieron el distanciamiento, lo cual, para ser la primera vez, son datos interesantes. En ninguna de las carreteras del país se registró una excesiva carga vehicular, por lo que se anticipa que este lunes que finalice el feriado tampoco lo habrá, informó Carolina Basante. Varios hospitales de la capital registraron una menor actividad en relación a días anteriores. En su mayoría, en las áreas de emergencia. Se concentraron familiares de pacientes con COVID-19, quienes solicitaban información de sus seres queridos. Según el testimonio de varios residentes del sector cercano al hospital Pablo Arturo Suárez, este inicio de semana fue distinto. El área de emergencias estaba desolada. No existieron largas filas de personas esperando ingresar, ni tampoco las concentraciones fuera de las funerarias. Los propietarios de estos locales, sorprendidos, mencionaron que durante el feriado se ha vivido una relativa calma. Pero a partir de lo que ya comenzó el feriado, pues, no ha venido gente. Todas las historias son trágicas, en realidad. Yo creo que ahora mismo la incertidumbre de las personas que no pueden verle al familiar, no pueden toparle, no pueden manipular. Es un dolor muy fuerte de las familias. Algunos moradores decidieron dar un paseo corto al ver que no existían aglomeraciones. Por eso aproveché a salir, porque ellos no habían salido ya en cuatro meses. Entonces aproveché ahorita que no hay mucha gente. Me imagino que es por lo del feriado. En el IES del Sur, uno de los hospitales que concentra el mayor número de pacientes con coronavirus, el panorama no fue distinto. Sin embargo, carrozas fúnebres llegaban al lugar. Las personas que realizan este trabajo mencionaron que el dolor que trajo el COVID-19 a muchas familias es imposible que no lo perciban. Mientras otros apresurados llegaban a realizarse el examen, Esteban hace tres días presentó varios síntomas relacionados con el COVID-19. Un compañero de su trabajo contrajo la enfermedad y hace una semana está confinado. Estuvimos trabajando con él y estamos de algunos compañeros que les dio positivo. Dice que no siente síntomas, pero está aislado en su casa. Al Carlos Danra de Marín, en su mayoría llegan familiares de pacientes con coronavirus para conocer el estado de salud de sus seres queridos. Mateo, preocupado por su esposa, esperaba tener buenas noticias. Comentó que ella no tuvo síntomas hasta que abruptamente no pudo respirar. Estábamos bien todos, tranquilos, y de repente solo empezó con el tema de que no pudo empezar a respirar. Con oxígeno está. Está en una cama, está en emergencia. La falta de recursos económicos ha hecho que no puede efectuarse una prueba. Sin embargo, aún no ha presentado ningún síntoma relacionado con el coronavirus. Hay que hacerse afuera, en otro lado. Aquí no. Nosotros nos cuidamos todo lo que más pudimos. Hasta el momento, solo en Quito se registran más de 16.000 casos confirmados de COVID-19 Para evitar que la enfermedad siga causando muerte y dolor, es necesario que todos evitemos las aglomeraciones y al salir de casa, siempre usar la mascarilla, informó Sofía Vintimilla. Quito supera los 16.000 casos positivos de COVID-19 y se mantienen como la primera ciudad del país con más contagios. Según el alcalde, Jorge Yunda, se debería mantener la ley seca unos meses más mientras se analiza el avance de la pandemia. Quito se distancia de Guayaquil con 4.000 casos de COVID-19 de diferencia y se mantiene como la primera ciudad del país con más contagios. Según el último reporte, la capital registra 16.210 contagiados y 677 fallecidos. Las cifras van en aumento y las autoridades sugieren no bajar la guardia. Este es el peor momento para contagiarse, que tenemos que tener ahora más que nunca. Yo veo que al inicio de esta pandemia teníamos muchos más cuidados. Y mientras más casos hay, mientras más problemas tenemos con el sistema sanitario, no podemos dar el brazo a torcer. En los días de azueto, el incremento de nuevos casos supera los 190. Esta escalada corresponde en una parte al incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Según el alcalde, Jorge Yunda, se debería mantener la ley seca mientras se analiza el avance de la pandemia. Mantener la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, que es el grave problema que tienen nuestros equipos de patrullaje, de control en los barrios, en las calles, en actividades clandestinas. Sí creo que se debe mantener esa medida. Chillo Gallo es la parroquia con más casos, tiene 1.562. Le sigue Guamaní con 1.219, Calderón 960, Belisario Quevedo 928, la Magdalena 824 y el Centro Histórico 711. Las unidades de atención de triaje del municipio se mantienen en estos sectores. Siguen las carpas en los barrios, seguimos haciendo las pruebas, seguimos implementando más camas en el Bicentenario. Tenemos ahora ya la oportunidad de tener cuidados intermedios. Quito es el cantón más afectado de Pichincha. La provincia registra 17.910 contagios y está a 14 casos de alcanzar a Guayas, que tiene 17.924 positivos para COVID, informó Pris y la cadena. Un grupo de profesionales de la salud que prestan servicios en los hospitales de la red de salud pública y en los IES del Guayaquil realizaron un plantón pacífico para así exigir su nombramiento. La mayoría ha sido separado hace 15 días. Se apostaron por unos minutos en la puerta principal del área de emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil, para indicar que algunos de sus compañeros han sido separados y solo han recibido una notificación, que no hay partidas presupuestarias. Estamos luchando porque se nos cumpla nuestro derecho de la ley humanitaria, artículo 25, de héroes y heroínas, que ya está aprobada la ley. No sabemos por qué no se cumple. Por favor, tenga consideración de los médicos que están caídos. No esperemos que estemos bajo tierra para que se nos dé nuestro nombramiento. Médicos de hace 17 años del Ministerio de Salud Pública, solamente con nombramiento provisional, y estamos en la lucha para que nuestro nombramiento definitivo se nos dé. Porque estamos viendo que todavía hay médicos, gente del Ministerio de Salud Pública que fallecen por esta pandemia. Ellos han estado en primera línea en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Ministerio de Salud Pública, atendiendo a pacientes con COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. Ese es un problema que avizoramos también para enero de 2021. Tanto camilleros, médicos, los de vengantes, las auxiliares, enfermeras, todos estamos profundamente consternados por este tipo de actuar. Mi contrato terminaba el 22 de julio, pero dejaron, trabajé hasta el día 31. ¿Qué quiere decir? Pasé los tres meses y según la ley, pasados los tres meses tenía que seguir laborando. Vinieron y nos sacaron de nuestras funciones. Son 14.000 profesionales de la salud a nivel nacional que hoy se encuentran con contrato provisional. Queremos nosotros que la estabilidad laboral se la haga inmediata. Ahí dice hasta los seis meses la ley, de acuerdo al artículo 25. Pero nosotros no pensamos que debe usarse los seis meses, porque en los seis meses se supone que deben estar ya con los nombramientos todos los ecuatorianos que hacemos salud. Quienes actualmente están laborando en el área de la salud, dejaron sus turnos para salir a las calles, sin perjudicar así a sus pacientes. Informó Carlos Julio. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y como lo anunciamos, cámaras de seguridad revelan cómo los sacapintas se mueven al interior de las agencias bancarias, perfilando a sus víctimas. De esta forma habrían operado en el más reciente caso registrado en Calderón, donde asesinaron a dos personas por 10.000 dólares. Los sacapintas normalmente operan entre cinco, seis y más personas, todos con roles y funciones. Audazmente, uno o dos se mezclan entre los clientes de la agencia bancaria. Están a la fila, encargan el puesto, sus movimientos son milimétricamente calculados y con una precisión que espanta, identifican al cliente que va a sacar una fuerte suma de dinero. Los delincuentes serían de nacionalidad colombiana, un venezolano y un ecuatoriano. Así habrían operado en el robo ejecutado en el sector de Calderón. El informante, con la seguridad que el monto retirado es alto, que la víctima tiene el efectivo, sale. Por mensaje comunica de las características, una segunda persona ubicada en el pasillo es la encargada de indicar que la plata está en camino. Y afuera el resto de la banda sigue detenidamente el movimiento de quien carga los dólares, la ruta que va a seguir, en qué vehículo se moviliza y si está en compañía de otras personas. Gracias a las cámaras también se puede observar repartiéndose algo que no se podía distinguir. Los sacapintas se movilizaban en un auto gris y una motocicleta negra, como que cuentan con una preparación para no levantar sospecha alguna y sobre todo no perder de vista a los dueños de la plata. También pedimos a la ciudadanía que use los servicios policiales como el traslado de valores que está ofertado en forma permanente a la comunidad. Los delincuentes saben quién lleva el dinero, en qué maleta está la plata y el ataque es directo. Lamentablemente hubo resistencia y cayó malherida la primera víctima luego de un par de segundos, otra. En esta oportunidad la familia perdió el dinero y a dos de sus seres queridos. Conociendo quién sería el responsable o presunto responsable de los disparos, se allana un motel en donde es encontrada esta persona. El operativo permitió la recuperación de 6 mil dólares, pero a las dos personas asesinadas, nada ni nadie las podrá devolver. En Kit informó Iván Casamen. Una avioneta fue hallada en predios del Cantón Milagro luego de un aparente aterrizaje forzoso. La policía y la fiscalía investigan un presunto nexo con el narcotráfico, pues la aeronave intentó ser incinerada. Guardias de un ingenio azucarero reportaron al ECU 911 el hallazgo de una avioneta en la pista de aterrizaje de esa empresa y que no les pertenecía, según la información recabada. Personal de la Policía Nacional realizó la verificación en la zona rural del Cantón Milagro. Encontró esta aeronave tipo Cessna Centurión, la misma que se encontraba estacionada acá y con señales de que pretendió haber sido incinerado. Estos caminos de tercer orden al interior de los canteros que se utilizan para el traslado de la caña fue utilizado para el aterrizaje de esta aeronave. Dentro de la aeronave encontraron recipientes plásticos. Unos bidones color blanco que se encontraban al interior de esta aeronave, unos bidones azules que se encontraban escondidos en unas zanjas aquí mismo. Huele a combustible, presumiblemente son de combustible. Además, tiene por su matrícula que está debidamente identificada, es una matrícula falsa. De igual forma se encontró al interior unos stickers de una matrícula que iban a ser pegados en esta aeronave que presumiblemente son de otro país de origen extranjero. Hasta el momento no hay detenidos, ni se encontró droga, pero se investigan nexos con el narcotráfico. Se encontró algunos dispositivos luminosos tipo LED que guiaron a esta aeronave para poder realizar el aterrizaje. Se presume que esta aeronave tiene actividades relacionadas al narcotráfico por todas las evidencias y el modus operandi que se encontraron y que tiene esta aeronave. Esta aeronave inclusive tiene un sistema de abastecimiento desde el interior del combustible hacia sus alas donde tiene los compartimientos de combustible. La avioneta intentó ser incinerada y los neumáticos del tren de aterrizaje fueron quemados. Personal de antinarcóticos y de criminalística recabaron las evidencias del caso, informó Roselena Vascones. Con más de 60 apuñaladas fue hallado el cuerpo de una mujer de 29 años de edad dentro del apartamento donde vivía en Manta, provincia de Manaví. Según testigos, un hombre que la pretendía no aceptó la negativa y regresó a matarla. La negativa, una pretensión amorosa, le costó la vida a una mujer de 29 años de edad quien recibió más de 60 apuñaladas en su cuerpo. María Cristina Apilay fue atacada con un cuchillo dentro de su vivienda en Manta, provincia de Manaví. Ella, su espalda tenía muchas aberturas, me imagino que fueron varias apuñaladas que le dio en la espalda, que esas fueron las causantes de la muerte. Y a la altura del abdomen, porque yo la vi, la encontré boca abajo, con la mano en la parte superior del estómago y bañada en sangre. Según testigos, el atacante ingresó a la vivienda cuando ella no estaba y a su regreso la apuñaló sin piedad. Y en presencia de su hijo, un menor de tres años de edad. Creo que ayer lanzó la última amenaza y aquí dieron los resultados. ¿La chica habita aquí? Sí, correcto. Ahí habitaba con sus hijos. Dos de ellos estaban por fuera, al parecer el tercero, el más pequeño, estaba allí. Este hecho se registró en el barrio San Pedro, en la calle 311 y avenida 208. Habitantes de este sector consternados pedían que el hecho no quede impune. Que le han dejado ser lienas apuñaladas. Entonces, no, no, eso no puede seguir así. Hasta la escena llegaron agentes de criminalística y en ASEC para levantar los indicios que permitan corroborar la identidad del atacante que está ya identificado. Fiscalía, conjuntamente con la de ASEC, está haciendo las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del presunto victimario. Estamos verificando un aparente femicidio que fue reportado. Nosotros avanzamos después de llamada telefónica y en el lugar se pudo constatar de que efectivamente se trataba de una mujer. Este es el segundo caso de femicidio que se registra en Manaví en las últimas 72 horas. Una mujer embarazada fue estrangulada en Tozahua por su conviviente, quien luego se suicidó. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. En otro ámbito de la información, China levantó la suspensión a una de las camaroneras ecuatorianas que fueron sancionadas tras la detección del material genético de COVID-19 en las paredes de un contenedor y la superficie de cinco cajas que contenían el producto. El canciller ecuatoriano explica que se espera que se levanten las sanciones a otras dos empresas. La buena noticia para Ecuador se dio a conocer de inmediato en las cuentas oficiales del Ministerio de Comercio Exterior, así como en los portales de la Cancillería. El gobierno de China decidió levantar la suspensión a una de las tres camaroneras sancionadas el pasado 10 de julio por la detección de material genético de COVID-19 en las paredes de un contenedor y en la superficie de cinco cajas que contenían el producto. Pero tras diálogos y revisiones, finalmente. En esto, sencillamente lo que hemos ratificado es el alto estándar de bioseguridad que tiene el Ecuador para todos los productos. Es importante que esto sea aclarado públicamente en términos de que el acceso a mercado en la China y en otras partes del mundo crean que está garantizado el producto ecuatoriano. El canciller aseguró que es cuestión de días para que a las dos camaroneras restantes también se les levante la suspensión. Asimismo, José Antonio Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura, indicó que éstas cumplen con los estándares de bioseguridad adecuados. Desde la Cancillería ecuatoriana se trabajará para resolver otros impases. En la tarjeta amarilla de la Unión Europea tenemos otros elementos en los cuales tenemos que trabajar intensamente para superarlos y garantizar lo que es el acceso a mercado. El acceso a mercado genera empleo, genera bienestar para la población ecuatoriana, genera divisas por las exportaciones, por lo tanto es uno de los pilares centrales. El sector turístico registró baja ocupación hotelera durante este feriado. Con las pérdidas generalizadas por la pandemia, cerca de 50 establecimientos de alojamiento han cerrado sus puertas a escala nacional. Un feriado con baja ocupación hotelera por el impacto de la pandemia deja un sinsabor al sector. Por ejemplo, en este sitio de alojamiento ubicado en la Mariscal en Quito, de las 86 habitaciones disponibles, solo 6 se encontraban ocupadas. Nuestro sector en Quito, generalmente agosto era de un 30% más o menos y pues este año ha sido de un 3%, o sea, la baja es considerable, ¿no? La encargada de ventas del hotel indica que aunque las cifras son negativas, tienen la expectativa que aún hay cómo salvar al sector. Su comodín es atraer al turismo de conferencias y prepararse para los próximos feriados largos del año. Sobreviviendo ya estamos, pero claro, o sea, estamos con mucha esperanza tratando de reinventarnos. En la fachada del hotel está colocado un listón negro que refleja la crisis que atraviesa el sector. Visitamos otro establecimiento más pequeño. También en el ingreso la misma señal. Su propietaria señala que el turismo en la capital no se reactiva en su totalidad. En la situación nuestra, más o menos del 10%. Hemos perdido un 90% de ocupación, entonces esto es lo que afecta a la mayoría de hoteles. André Oviol, representante del gremio hotelero nacional, afirma que aunque no tenían mucha expectativa para este feriado, el turismo no logra despegar. Guayaquil ha estado alrededor del 1%, Quito también alrededor del 1%, el resto de destinos también bordean lo mismo. Y en playas, si bien es cierto, a pesar que en algunas playas se aperturó, la afluencia fue baja. A escala nacional hay cierre de hoteles, restaurantes y establecimientos de alojamiento en proceso de liquidación. Situación que les ha puesto a límite sus actividades económicas y compromisos con proveedores. 50 hoteles con cierre definitivo. Y claro, tenemos una lista de más de 200 hoteles que están en etapa de decisión. De decisión me refiero a declararse en default, en cierre, en quiebra. El sector ha realizado varios planteamientos al gobierno para ayudar a hoteleros y prestadores de servicios turísticos que han resultado afectados por la pandemia. Informó Priscila Cadena. Y presta atención a esta información. Desde el 11 de agosto al 10 de septiembre, el costo del combustible será el siguiente. Gasolina Super se fija en 2 dólares con 27 centavos. Extra y Ecopaís en 1 dólar con 75 y Diesel en 1 dólar con 0,8 centavos. Esto debido al cálculo que realiza Petroecuador durante los primeros 10 días del mes en base a las estimaciones internacionales. Desde el 9 de agosto empezó a correr el plazo para que las agrupaciones políticas realicen elecciones internas para elegir a sus binomios presidenciales y candidatos a la Asamblea y Parlamento Andino. A través de innovadores medios telemáticos, los movimientos se renuevan y delinean estrategias para los próximos comicios. El Partido Izquierda Democrática fue el primero a escala nacional en celebrar una convención bajo los parámetros que conlleva la nueva normalidad. En la cita se renovó su directiva, pues luego de cuatro años la asambleísta nacional y líder de la ID, Vilmandrade, dejó la presidencia. Para elegir a su sucesor, Guillermo Herrera, se implementó un software de seguridad biométrica. Donde previamente los delegados a la convención con voz y voto registraban sus datos personales y hacían un registro facial. Esto mismo se plantea para las primarias. Esta semana anunciarán a sus candidatos. Lo único que tienen claro es que irán con opciones para todas las dignidades. La principal, la candidatura a presidente y vicepresidente de la República, tenemos toda la decisión de inscribirla como Izquierda Democrática. El movimiento Adelante, ecuatoriano Adelante, también intentó realizar su convención nacional este domingo para ratificar la sexta candidatura del empresario Álvaro Novoa, aunque por la situación legal de la agrupación, con riesgo a desaparecer, tuvo que ser suspendido el evento, pues el CNE no envió a su delegado para validar el proceso. Ellos, mientras está impugnada la resolución, ellos no pueden retirar a nuestro partido del registro de organizaciones políticas. El movimiento indígena Pachacútic confirmó que el 22 de agosto llevará a cabo las primarias. Su candidato presidencial saldrá entre las opciones de Iacu Pérez, Luis Diza y Jaime Vargas. Está establecida la participación de delegados por cantones a nivel del país y el procedimiento va a ser vía telemático en una plataforma tipo Zoom. Por lo cual, desde esta semana se iniciará la capacitación, pues la mayoría de los que participará en este proceso pertenecen a zonas rurales. El movimiento Creo anunció que el 15 de agosto realizará su convención nacional para oficializar la candidatura de su líder Guillermo Lazo y el Partido Social Cristiano hará lo propio el 21 de agosto. Existen otras precandidaturas anunciadas, como la de los expresidentes Abdalá Bucarán y Lucio Gutiérrez. Para que estas opciones sean aprobadas por el Poder Electoral, deberán pasar por las primarias. Existe un procedimiento de inscripción de candidaturas donde se hace un chequeo del cumplimiento de todas las normas de democracia interna y obviamente si se incurre en ilegalidades existe un procedimiento para que se las usane y en todo caso de subsistir y dejar de no poder participar por el incumplimiento de los reclamamientos. El 23 de agosto culmina el plazo para realizar las elecciones primarias en los movimientos. El 17 de septiembre se hará el llamado a elecciones y a partir del 18 se podrán inscribir las candidaturas para todas las dignidades, informó Carolina Basante.